Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Doki pasa tormentas! El Mago de Oz Capítulo 2 La tía Emma dejó su trabajo y corrió hacia la granja ¡Es un tornado! ¡Rápido Dorotín! ¡Corre al sótano! ¡Pero y Doto! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Vanos Doto! ¡Ven aquí! ¡Pues no! ¡Deja de leer! ¡Me da miedo! ¡Está bien Anabella! El Mago de Oz solo es un cuento ¡No pasó de verdad! ¿Entonces los tornados no son reales? ¡Sí lo son! ¡Pero no creo que el viento dando vueltas pueda levantar una casa completa! Bueno, yo he visto al viento tirar árboles ¿Pero podría levantar una casa completa? La preguntaré a mi amigo Luke Vivo cerca de la ciudad de Oklahoma Parte de su trabajo es perseguir tornados ¿Dijiste perseguirlos? Ajá ¿Qué pasa si atrapas uno? Hola Luke Soy Mundi ¿Cómo estás? Mundi ¿Me escuchas? El clima está muy mal aquí ¿Hola? Suena a que Luke está en problemas ¿Y si un tornado lo tiene? Seguramente está bien Pero vamos para asegurarnos Llevaré el vehículo de rescate extremo Tiene una campana nueva y todo ¡Es hora de la exparición! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki Prepárense todos Es hora de partir ¡Vamos! Equipo Doki Tenemos una duda Algo que queremos saber ¡Eh, eh! Ciudad de Oklahoma ¡Allá vamos! Equipo Doki Prepárense todos Es hora de partir Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Bienvenidos al corredor de tornados Esta área tiene más tornados que casi cualquier otro lugar en el mundo Prepárense equipo ¡Puede ser un aterrizaje difícil! ¡Oh! 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 Otro aterrizaje perfecto ¡Oh! ¡Oh! Enviaré el avión en piloto automático hasta que el clima mejore! ¡Oh! 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 Hola El rescate más rápido en la historia Me preocupé cuando se cortó la llamada La última tormenta dejó muy mal el radio de mi camioneta Es todo ¿Podemos ayudarte? Sería estupendo, necesito que funcione Se acerca mal clima, tal vez tenga que perseguir otra tormenta Vamos, mi auto está por acá ¿Por qué persigues tormentas, Luke? ¿Es como una carrera? Seguramente quiere ahuyentarlas ¿No creen? Ojalá pudiera hacer eso Pero lo que hago es conducir, intentando ver tornados Si veo uno, llamo para advertirles a las personas que vayan a un lugar seguro ¿Eso no es peligroso? Para eso tengo el vehículo para tormentas ¿Eso es un tanque? No, es mi camioneta para perseguir tormentas La armadura es por protección, por si el viento de un tornado empieza a lanzar cosas pesadas ¡Miren esto! Se verían muy bien en mi bicicleta Les diré algo Si me ayudan a arreglar mi radio, los neumáticos son suyos Más otras partes que les gusten y quieran para su bicicleta de rescate ¡Tardo hecho! Luke, tu antena está muy soblada y no puedo enderezarla ¿Tienes un repuesto? ¡Claro! Iré por ella ¡Miren esas nubes de tormenta! ¡Tormenta! Se nota que el clima feo te asusta Si quieres, puedo enseñarte el lugar más seguro de por aquí ¡Ay, sí! ¡Por favor! Es mi refugio para tormentas Si un tornado viene hacia nosotros, el lugar más seguro es bajo tierra ¡Está muy oscuro aquí! No es bonito, pero es seguro Y está lleno de suministros de emergencia ¡Ah! Y aquí está la antena de repuesto Oh, Gaby, ¿sabes cómo dejaría de pensar en tornados? ¡Creo que lo sé! ¡Cambio de apariencia de emergencia! ¡Cambio de apariencia de emergencia! ¡Cuenta conmigo! ¡Oto! ¡Oigo algo! Luke, es tu compañero Dice que es clima de tornado, pero que no puedo venir a perseguirlo contigo Eso no es bueno, no es seguro salir solo No tienes que hacerlo, iremos contigo ¡Wow! ¡Qué nave! Pero con el radio arreglado, deberíamos salir en mi vehículo Por si tengo que reportar un tornado Está bien Pero traigan la bicicleta, por si acaso ¡Bueno! ¡Pues vamos! ¡Anabella! ¡Gaby! Luke dice que podemos... ¡Wow! ¿Esto es un refugio para emergencias? Después de una decoración de emergencia, ahora es seguro y bonito Luke dice que podemos perseguir la tormenta en su camioneta ¡Yo sí voy! Yo no, yo me quedo aquí Bien, lastima que no tomarás buenas fotografías de la tormenta Ustedes me convencen de las cosas más locas Otto, inicia el programa llamado señales de advertencia de tornados Una gran señal de un tornado es el polvo que gira sobre el suelo Otra cosa que veremos al principio es lluvia pesada Luke, ¿qué es eso? Una vieja torre de sirena Aún funciona si le das vuelta a mano Pero hoy en día, la mayoría de las advertencias de tornados se dan por radio o televisión ¡Oh! ¡Luke! ¡Pelea de nieve! ¿Quién está allá afuera? ¡Upsi! ¡Es granizo! ¡Oh! ¡Luke! ¡Un tornado! ¡El tornado va hacia el pueblo! ¡Tenemos que llamarlos y advertirles! ¡¿Cómo?! ¡Chico acaba de romper la antena! ¡Oh! ¡No creo que podamos arreglarla! ¿Qué estás haciendo? ¡Volver a la sirena! ¡Tenemos que avisarle al pueblo! ¡Esto es culpa mía! ¡Bien! ¡Pero los cazatormentas nunca salen solos! ¡Iré contigo! ¡Fuego! ¡Doki! ¡Chicos! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Da la vuelta! ¡Doki! ¡Ve cómo te regreso a la sirena! ¡Mira! ¡Van a campo traviesa! ¡Ya casi llegan a la torre! ¡No puedo creer que se fueran así! ¡Lo hiciste! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Tenemos que llegar al refugio! ¡No! ¡Ya casi llegan! ¡No! 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 ¿Cómo lo hicimos? Nada mal para hacer un par de cazatormentas novatos, ¿no? Eso fue muy peligroso. Los verdaderos cazatormentas no se van así, sin decirle a nadie. Perdón, Luke. No lo haremos de nuevo. ¡Lo prometemos! Por eso tengo que decirte que tengo que ir a salvar mi vecindito. ¡No! ¡La tormenta es muy fuerte! ¡Está bien! ¡Ya estamos a salvo! ¿Y mi bicicleta? ¿Y mi cobertizo de herramientas? ¡Ah! ¡Ahí está mi bicicleta! Ah, ahí está mi cobertizo. ¡Los tornados tienen tanta fuerza que hasta levantan edificios! ¿Estás bien, Anabella? Los tornados dan miedo. Pero al menos ya sé que hay lugares seguros donde ir. Y personas que te dan advertencias. Lamento lo de tu bicicleta. Pero oye, al menos le advertiste a todo el pueblo del tornado. Si no hubiera roto la antena, Luke les hubiera avisado. Ajá. Las antenas pueden arreglarse, como las bicicletas. Después de todo, los cazatormentas novatos tienen que tener en qué moverse, ¿no? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes, Pico! ¡Como nueva! Mejor aún. Sobre todo con la pegatina de la expedición de Anabella. ¿Quién quiere terminar de leer el nuevo de Oz? ¡Yo! Pero esta vez sin los tornados. ¿Y cómo se supone que lleguen a Oz? ¡En una bicicleta, cazatormentas! ¡Vamos, Anabella! ¡Ajá! ¡Bien equipo, Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!